Hola. Sé que este no es el formato habitual de mis vídeos, pero he llegado a la conclusión de que o lo cambio o tardo demasiado en hacerlos. Pero bueno, vamos al tema. Hoy os quiero hablar de la nueva campaña contra el machismo llevada a cabo por el gobierno de Cantabria, en España. En la campaña, hecha con cámara oculta, un tipo vestido de marrón increpa a varios transeúntes, todos hombres, por supuesto, diciéndoles «Hola, soy tu machismo», y les habla de situaciones machistas que hayan podido llevar a cabo esos hombres a lo largo de su vida, como si las hubieran vivido juntos. Hemos estado ahí esperando a que las mujeres nos hagan la cena. A ir disfrutando y criticando. Hasta ahí vale, puede hacerse. El problema es cómo se hace. El actor, Jorge Loza, bajo esta premisa se dedica a faltarle respeto, acosar e incluso burlarse de ancianos. Todo esto bajo la dirección de Yolanda Domínguez, conocida activista que hace poco también dio la nota en un congreso feminista en Sevilla, diciéndole a los hombres que si realmente eran feministas debían de irse al fondo de la sala. Entonces lo que os voy a pedir durante los 10-15 minutos que dura mi intervención es que permanezcáis de pie, como gesto de ese esfuerzo que estáis dispuestos a hacer para empatizar con nosotras. Según ella, el feminismo consiste en que los hombres cedan su sitio a las mujeres. Yo creía que consistía en que ambos pudiesen competir en igualdad por el mismo sitio. Pero no, su feminismo es un quítate tú pa' ponerme yo. Esto me recuerda mucho a la segregación que se llevaba a cabo en Estados Unidos en los años 50, cuando se les obligaba a los negros a sentarse detrás en el autobús. ¿Quién iba a decir que en nombre de la igualdad íbamos a volver a vivir escenas como esa? Pero bueno, este no es el tema del vídeo, sino la campaña del Hola, soy tu machismo. ¿Por qué está tan mal hecha esta campaña? Pues para empezar, porque muchas cosas que les recrimina el actor a los hombres ni siquiera son constitutivas de machismo. ¿Qué tal la borrachera de ayer? Emborracharse no es machismo. ¿Hace falta que explique esto? ¿Te acuerdas cuando jugábamos ahí a fútbol y con los colegas? Ahí diciendo que buena está la recepcionista. Que me olvides. Comentar lo guapa que te parece una chica no es machismo. Hablar de que te gusta una chica con tus amigos ni siquiera es algo malo. De hecho es algo natural y sano y lo hacen ambos sexos. ¿Qué tal las pitukis en clase? ¿Cómo perrean? ¿Cómo perrean ahí, eh? Que te sientas atraído sexualmente por compañeras de clase tampoco es machismo. La heterosexualidad no es machismo, aunque parece que es la idea que trata de transmitir este vídeo. Lo curioso es que está dirigido por alguien que da conferencias sobre feminismo e igualdad de género delante de cientos de personas. O sea, si las que están instruyendo a la sociedad sobre igualdad ni siquiera saben lo que es el machismo y llegan incluso a confundirlo con la heterosexualidad, no es de extrañar que se esté llegando al punto de considerar que lo malo ya no es ser machista, sino ser hombre. Pero bueno, lo realmente grave del vídeo llega en dos situaciones. Una en la que acosa a un joven que está viendo una exposición y le pide varias veces que lo deje en paz. Y el actor sigue molestándole, haciendo exactamente lo mismo que en teoría los hombres no deben de hacer con las mujeres. Pero no vayas de mí. Tío, que me dejes en paz, que estoy viendo esto, ¿vale? De verdad. Tío, de verdad, déjame en paz. ¿Te puedes ir ya? No, no. Y otro caso en el que el actor directamente llama borracho a un anciano que está leyendo el periódico y lo acusa de pegarle una paliza a su mujer. ¿Qué tal la borrachera de ayer? ¿Qué tal tu parienta al llegar a casa? Le curtirías el lomo, ¿no? Esto ya es de un mal gusto horrible. Pero no contento con eso, se cachondea del viejo porque no tiene la fuerza necesaria para echarlo de allí. ¿Tú eres tonto o qué? ¡Pero bueno! ¡Anda, que te vayas! ¡Cajones, que te vayas! ¡Venga, fuera! ¡Si no puedes! ¡Voy! ¡Que no te confundas! ¡Que no te confundas! Con lo que hemos gozado tú y yo... ¡He traído confeti! Oye, chaval, no te pases una lucha que te pegue una oscita y te rompa la cara. ¿Esto qué tiene que ver con combatir el machismo? La directora del vídeo, para explicar por qué no tenemos que ofendernos, recurre a la vieja confiable del feminismo moderno. A nosotras nos matan. Por favor, ya basta de utilizar los asesinatos de cientos de mujeres como escudo para justificar cualquier barbaridad que se haga en nombre del feminismo. Poner a un tipo grande y fuerte a acosar a ancianos y luego burlarse de que no puede defenderse es de una gravedad extrema. O sea, el caranchoa fue masacrado públicamente por mucho menos. Y lo peor es que vosotros no sois unos youtubers de mierda, sino que sois una campaña pagada por una comunidad autónoma. Es decir, Cantabria se está gastando dinero en acosar e insultar a los viejos. ¿De verdad no entendéis por qué nos causa tanto rechazo? El problema de estos adalides de la corrección política es que creen que sus actos están justificados por el fin que persiguen, sin darse cuenta que se han acabado convirtiendo en lo mismo que decían combatir. Aparte de todo lo dicho, según pasan los días se han descubierto nuevas mentiras sobre la campaña. Por un lado, algunas de las personas son actores profesionales, y no únicamente Jorge Loza como nos había hecho creer Yolanda Domínguez. Y por otro, parece que también es mentira que todos hayan dado su consentimiento, ya que hasta han sido denunciados por usar la imagen de una persona que se negó a salir en la campaña. Así que si eres Cantabro, no deberías de callarte. El Saco del Coco, conocido bloguero que ya me ayudó en otro vídeo, ha preparado un cartel para que lo uséis para demostrar al gobierno vuestro rechazo a esta campaña. Por supuesto, recomiendo pegarlo en aquellos sitios donde sea legal hacerlo. Y ya está, espero que lo hagamos a vernos pronto. Adiós.